El Líbero presenta, a fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. El sábado 13 de julio, mientras que el ex presidente de Estados Unidos y actual candidato presidencial por el partido republicano, Donald Trump, realizaba un discurso en medio de un acto de campaña en Pensilvania, se llevó a cabo un ataque en su contra, el cual dejó a Trump herido en una oreja, por lo que el servicio secreto lo retiró rápidamente del lugar, dando por finalizado el evento. Tras el ataque, se confirmó la muerte de dos personas, una de ellas un asistente del mitín, mientras que el segundo fue confirmado como el tirador, además de dos heridos que se encuentran en estado de gravedad. Luego de que el FBI llevara a cabo la investigación correspondiente, se pudo dar con el autor del atentado, el cual fue identificado como Thomas Matthew Crocs, un joven de 20 años que, según los reportes, estaba sobre un techo de un edificio a unos 150 metros de distancia del escenario donde daba su discurso al aspirante a candidato del partido republicano. Crocs, al parecer, habría actuado solo, utilizando un rifle de su padre, el cual fue comprado legalmente. Horas después del ataque, diversas figuras políticas, entre ellas Joe Biden, reaccionaron enfatizando en que este tipo de situaciones no pueden suceder. Por su parte, Trump declaró estar bien y realizó un llamado a la unidad. Asimismo, se viralizó una foto del republicano rodeado por agentes del servicio secreto, levantando su puño de manera desafiante y de fondo a la bandera de Estados Unidos. Dicha foto ya ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en su nuevo símbolo de campaña. Ahora bien, ¿en qué situación se encuentran las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Las próximas elecciones presidenciales tendrán lugar el martes 5 de noviembre de este año, por lo que quedan unos cuantos meses para que se defina quién será la persona que tome posición en la oficina oval. Hay que decir que el demócrata y actual presidente Joe Biden enfrenta retos como su firme apoyo a Israel, la inflación, la inmigración y su estado de salud, mientras que el expresidente Donald Trump se encuentra involucrado en complicados procesos judiciales que dificultan su retorno a la Casa Blanca. Últimamente, Biden ha sido duramente criticado al considerarse que este no se encuentra en su mejor momento, ya que incluso durante el debate realizado este 27 de junio entre él y Trump, Biden tuvo ciertas acciones y conductas que pusieron en tela de juicio su condición física y mental. Para muchos, el debate fue desastroso y se vio a un Biden confuso e indeciso a la hora de responder al bombardeo constante de Donald Trump. Asimismo, durante la reciente cumbre de la OTAN, que tuvo lugar en Washington, Biden fue el encargado de introducir al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. El mandatario americano se confundió de apellido y lo presentó como presidente Putin. Esto, sumado a otros errores, han complicado la carrera política de Biden, con figuras públicas que le han pedido que se retire de la campaña. Estos errores por parte del candidato de 81 años han generado por consecuencia un fortalecimiento de la campaña de Trump, sumado al intento de asesinato que sufrió el fin de semana pasado, el cual lo habría beneficiado las encuestas. Si bien han salido a la luz pública datos de que el ataque efectivamente podría haber aumentado las posibilidades de que Trump sea electo presidente, considerando además que tras el atentado cientos de simpatizantes se congregaron a las afueras de la Trump Tower en Nueva York para mostrar su apoyo, hay que decir que el efecto que puede generar el atentado a las elecciones presidenciales de noviembre es todavía incierto. De hecho, los sondeos previos al atentado revelaban una competencia estrecha entre el expresidente y el actual mandatario de cara a las elecciones. Así, Donald Trump se encontraría a la delantera en las encuestas con un 46% de aceptación aproximadamente sobre el 45% de su rival, Joe Biden. Además, tras el ataque en contra del republicano, Trump realizó su primera aparición pública en la Convención Republicana en Milwaukee, este lunes 15 de julio. Allí se lo pudo ver con la oreja derecha vendada y rodeado por el servicio secreto. Durante su aparición, el candidato a la presidencia se dirigió al estrado con el puño hacia arriba mientras la multitud lo aclamaba. En la convención, Trump fue oficializado como candidato a la presidencia por el partido republicano y además presentó a J.D. Vance, senador por Ohio, como su candidato a vicepresidente. Eso sí, hay que decir que hace alrededor de 8 años, Vance, antes de las elecciones presidenciales de 2016, fue un duro y constante crítico de Trump. No obstante, hoy se ha convertido en uno de los aliados más acérrimos en la campaña presidencial del republicano, acompañándolo incluso a la Convención Nacional Republicana en Wisconsin, que tuvo lugar este martes 16 de julio. Pero, ¿de qué forma influyen las elecciones en la economía americana? Varios analistas han planteado que la economía podría ser el motor del éxito del próximo presidente de Estados Unidos. Los indicadores actuales muestran que la economía estadounidense, al menos hasta ahora, se encuentra en una posición robusta, ya que al finalizar 2023 la economía americana creció en un 3,1%, esto gracias al aumento del gasto y la creación de 2,7 millones de empleos. Asimismo, los expertos también subrayan que las perspectivas económicas para el resto del año son positivas, en donde se espera que para fines de 2024 las tasas de interés sigan bajando, siendo esto positivo para la actividad económica americana y su crecimiento. No obstante, aún sigue una preocupación particular por la inflación, en donde, si bien la variación de los precios se ha moderado hasta llegar a 3,3%, considerando que en el verano de 2022 la inflación anual alcanzó el 9,1%, aún esta cifra es elevada en comparación con el objetivo de la Reserva Federal que aspira a reducirla a un 2%. Asimismo, hay quienes advierten sobre la existencia de ciertos riesgos e incertidumbres que podrían afectar negativamente el desarrollo económico, como la posible desventaja del país en la carrera por la producción de microchips o el desarrollo de tecnologías de última generación. Pero, tras el atentado el sábado pasado en contra de Donald Trump, algunos analistas consideran que los inversionistas apuntarán hacia activos de refugios tradicionales y luego posiblemente se inclinan hacia inversiones que estén relacionadas mayormente con las políticas del republicano. Además, se ha estimado que el oro y el bitcoin podrían aumentar su precio debido a la postura económica de Trump, que incluye una política fiscal más flexible y aranceles más altos, lo que beneficiaría el dólar y debilitaría los bonos del tesoro. Dentro de esta misma línea, otros activos que se alinean con las políticas económicas de Trump son las acciones de empresas energéticas, las cárceles privadas, las compañías de tarjetas de crédito y las aseguradoras de salud. Eso sí, hay que agregar que si bien el sector económico siempre tiene un rol protagónico en las elecciones presidenciales, los analistas consideran que la economía de Estados Unidos no depende completamente de quién ocupe la Casa Blanca, sino que más bien con las oportunidades de crecimiento en los nuevos sectores económicos. En este caso, el próximo sector de crecimiento potencial en la economía estadounidense podría ser la inteligencia artificial, en donde Estados Unidos ha sido líder en producción de esa tecnología durante los últimos años. Así, mientras que Biden y Trump enfrentan sus propios desafíos personales, la capacidad del próximo presidente para fomentar el crecimiento económico, disminuir la inflación y adaptarse a sectores emergentes podría ser crucial en el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.